Este plan lo venimos dando desde el año pasado en el Liceo de Carrillos, pero se está implementando en todo el país, en 92 colegios. La idea es posicionar alimentación saludable y actividad física en toda la población estudiantil, entonces lo estamos dando en este momento en el Liceo de Carrillos. ¿En el Cantón de Podas solamente acá o se tiene previsto otros lugares? Solamente acá lo estamos implementando. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora después de esta actividad? Sí, vamos a tener una actividad familiar donde pensamos involucrar a los padres de familia para que también colaboren en esta tarea que es la implementación de alimentación saludable, para que les hagan meriendas a sus hijos, meriendas saludables, para que los lleven a los centros educativos, porque esa cultura de meriendas no está instaurada en los centros educativos, en estudios que se han realizado, entonces queremos posicionar esos hábitos. ¿Con qué cierran esta actividad y cuándo sería? Vamos a cerrar con un rally en la Laguna de Freijanes, con aproximadamente 100 estudiantes y padres de familia.